Si alguien ha dado de que hablar, esa es Bárbara Camila. La joven de 19 años se ha convertido en una de las influencers hispanas que causa más revuelo. Cuando no presume sus curvas o rutinas de ejercicios, se muestra junto a su familia en cómicas grabaciones. Pero más de su mami Carolina Sandoval, su abuela y su hermana, hay alguien más que llama su atención. Mi corazón está enfocado, ha sentido sus cositas, ha sentido sus emociones, ha tenido sus amores por ahí. Confiésala también empresaria, pero lo mantengo privado y así será por el resto de mi vida. Tal vez lo muestre o hable más de eso con mis amistades. No lo hago público porque como soy una figura pública, la gente da sus opiniones. Y es que si se trata de recibir buenas y malas opiniones sobre su cuerpo y su trabajo. Bárbara Camila ya es toda una experta. No quiero exponer a nadie que no quiere estar en ese lado del público. Ese lado es más privado. Dice, estoy enfocado estudiando y trabajando duro para tener lo que yo quiera en este mundo.